¡Solpeza! 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 Si me gusta! Un poco esplorato. Cooperas! Quello loндrie me va, ¿verdad? ¿Es así? Pero no diría. ¡P skeptici самых Allen! Mira allá dónde va. ¡No! ¡B��anilla! Voy a ver, ya está listo... ¡Sie estoy detectada! ¿Qué hay? ¿No puedes jugar con el primer jugador? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el pequeño? ¿Quieres irte? ¡Mira! 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 ¡No! ¿Quieres irte? Está corriendo demasiado, creo. ¿Estás corriendo demasiado? ¿Sí? ¿Sí? ¡Vieni qua! ¿Vale? ¿Puedes irte a piscicare? ¿Niente? ¿Niente? ¿Ah, la vuoi de la vicina? ¿La vuoi de la vicina? Te la devi sudare. No. ¿No se escoffa? ¿No es abituada a correre così? ¿Vas a irte indietro? ¿Fai de dos coccoles? ¿Viene? ¿Viste por qué está entr suspando? ¿Viste? ¿Viste, de dos coccoles? ¿Viste, de dos coccoles? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste a irse por la cocina? ¿Viste al coccole? ¿Viste por favor de nuestras lícas? ¿T�� Chiquita. Patatón. Patatón. Prima jugaba con la palina, la hacíamos estancado. He conseguido la oficina a la otra papatón. No, no, no estoy estancado. Es un poco de interés. ¿Va a ver? ¿Cos estamos? Eh si. ¿Es una barbara? ¿Por qué las tienen ni vista? No. No. No, no te lo do. No te lo do. Uno solo, poi te lo evasero. Tienes. Un asiento. No. No, no. 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 Si. Si. Si, si. 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 Si.